El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 18 de febrero y recordaremos en este día al Obispo San Eladio de Toledo. Eladio vivió en Toledo ocupado en tareas administrativas, de corte visigótica. Era seglar de conducta mortificada y piadosa, con honda vida espiritual. Cuando podía, se retiraba al monasterio de Agalí de Toledo para convivir un tiempo con los monjes. Al fin, se decidió abrazar la vida religiosa por completo e ingresó como monje en este monasterio. Acreditado entre los monjes por su testimonio de vida virtuosa, lo eligieron su superior y durante años dirigió el Cenobio, con mucho acierto. Era ya anciano y no estaba bien de salud, cuando en el año 612 murió el metropolitano de Toledo a Horacio y fue elegido Eladio para sucederle. Aceptó con humildad y todavía vivió 20 años para poder regir la metrópolis toledana, siendo su principal cuidado que la iglesia atendiese a los pobres. Tuvo el honor de admitir al diácono y de Alfonso, el gran santo que le sucedería en la sede arzobispal de Toledo. Sobre su predecesor escribirá después y de Alfonso. Las limosnas y misericordias que hacía Eladio eran tan copiosas que era como si entendiese de que su estómago estaban ácidos como miembros los necesitados y de él sustentaban sus entrañas. Después de haber dado el opuente testimonio de caridad, el arzobispo Eladio murió el 18 de febrero del año 632. Eladio murió el 18 de febrero del año 632.